Lo que nadie cuenta de nuestro cine, en confianza, sin reflectores. Tenemos que sacar el tema a la luz y que la gente sepa de esta iniciativa. Conseguimos a alguien que nos apoye, una figura pública. Es buena publicidad, León. Se me hace muy sospechosa. Es una serie que se hizo con muchas ganas y con mucha intención de realmente meter el tema para que la gente lo comentara. Pero además todos muy conscientes que tenía que ser entretenido. Entonces creo que la gente va a reaccionar muy bien, espero que les guste. Porque a nosotros nos gustó hacerla, nos divirtió mucho. Digo, tiene temas candentes y difíciles, pero también hay algo ahí que es un reto. Y ese reto creo que los dos directores que estuvimos, fuimos tres finalmente. Pero creo que entre todos encontramos la manera de hacer una serie mexicana que tenga ese valor internacional. Que pueda llegar a cualquier público y que sea exigente ese público. Que pida cosas como las está acostumbrado a ver en otro tipo de series. Y que la encuentre y diga, wow, esto sí responde, está bien hecha, está bien actuada, está bien dirigida, está bien producida. Entonces realmente ves que hay unos valores de producción que no tienen otras series. Y que yo creo que por eso va a responder muy bien el público. Créanme, muy pocos resisten cañonazos de miles y miles de dólares. Pero además del enriquecimiento desmedido, tanto de los traficantes como de las autoridades que colaboran con ellos. El narcotráfico genera violencia en las calles. Oye Carlos, también una propuesta de esta serie es, desde el punto de vista del espectador, como volverlo parte de, ¿no? Con el movimiento de cámaras, esta situación de no te presento un cuadro bonito, no te presento una fotografía fija. No, 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 estamos como en este constante cambio de movimiento. Sí, eso era algo que también platicamos con el productor, con Fernando, y que entre los tres nos pusimos de acuerdo. Que era esta sensación de inmediatez, de nerviosismo, de testigo, de tener primeros planos, ¿no? Tener primeros planos como que alguien está viendo. Como le sucede a mucha gente cuando le pasa eso. O sea, como que hay alguien siempre observando, como que hay alguien espiando, como que hay alguien checando. Entonces, cuando sucedían los crímenes o los atentados o las cosas que había de violencia, sí, también la cámara está muy movida y está acercándose, alejándose, como si estuviera viendo. Y también, usando lo mismo, el mismo recurso, con los actores y las escenas entre ellos, era como, siempre hay alguien que te está viendo. Siempre hay alguien que te está observando. Siempre, sobre todo, siendo personajes públicos. No, como le sucede a Karina y a Raúl, que son los dos personajes públicos. Porque Daniel Martínez es el esposo, en fin. O Adán Canto, que es el actor de televisión, ¿no? Esa fue una sensación muy extraña, lo de Adán, que escoger ese casting funcionó. Ya ves que hay cosas que funcionan. Jimena Guerra, que está ahí. Sí, Jimena y también Adán y Bartolotti. Esa combinación entre ellos dos, que hicimos el casting y que Adán canta, y tenía una banda, estudió en Austin. Sí, exacto, y canta y toca la guitarra y toca varios instrumentos. Entonces dije, tú eres como el rockarrolero y tú eres su agente. Y nos basamos en un personaje muy famoso de la faránula mexicana, que es agente de muchos actores. Entonces, de repente, esa combinación de Adán y él, que también es un personaje público, que está siendo observado y visto, ¿no? Y donde ves el problema de la adicción, ¿no? O sea, no es que nada más se legalicen las drogas per se y ta, ta, ta. Sino ves un poco también el asunto de a lo que te lleva la adicción. Por eso es importante que se legalice, se regularice. Y que un agente como esta persona no sea un criminal, sino sea un enfermo y pueda consultar a un doctor, puede ir a un hospital, pueda pedir ayuda, ¿no? Puede pedir ayuda legal y ayuda moral y puede ir a algún lugar a hacerlo. Y no tiene que esconderse haciendo cosas prohibidas, etcétera, que es todo este asunto de la ilegalidad. Pero el personaje de Adán es muy interesante y esa combinación, que eso nunca lo sabes. Porque cuando hicimos el casting y escogimos a Adán y Eugenio, fue, ¿será? Y se vieron bien, a ver, hagan la escena juntos. Hicieron la escena de ellos manejando en el auto, hay una escena que pasan por un periférico y que van discutiendo. Esa fue la que se sentaron, en el segundo piso. Se sentaron los dos y, así, sentados en una vaquita. Y tú, no sé qué, y dije, wow, estos tienen química. Estos tipos tienen un encanto y se quedaron y fueron de los que comentábamos entre el productor y los otros directores. Decían, es que estos funcionan. Necesitamos limpiar su imagen. Síguenos contando muchas historias, Carlos, de verdad, el público lo agradecemos. Y diferentes temas, como lo has dicho, diferentes géneros. Y en este caso, bueno, pues nos queda más que disfrutar a través de la serie de cine latino de esta serie, Estado de Gracia. ¿Sabes cuál es el colmo de un cocainómeno? No tener aspiraciones.